Me pregunto a ti por qué serlo contigo, me pregunto a ti por qué te quiero tanto. No comprendo en que sea como aquí vivo, nunca yo me va a seguir asustando. Que sabe la gente lo que tú me gustas, que sabe las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntas a todos y a todas le digo yo sí. Me gustan mis ojos con lo que yo soy, me gustan mis ojos con lo que yo soy. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme la pena. Me gusta mi novio, con muchas cosas, me gusta el salero. Porque en la cara me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta mi novio. Me preguntan que si la mamá sonó Me preguntan que si corría mi papá Y aquí dice que no debemos separar Porque solo voy buscando tu culo a ver Porque solo quiero ver cómo me gustas Que sabes la cosa que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntas A todos y a todos lo digo yo sin ti Me gusta mi novio porque voy a los míos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!